saludos mi gente estamos activos el día de hoy vamos a hacer un minfay comprimido miren el día de hoy la situación es un volumen normal pero el cliente quiere aquí que se le vea bien oscuro desde aquí vemos que no tiene mucho volumen así pero le vamos a crear el efecto de mucho volumen con un degradado comprimido corto y que se vea bien sigan viendo mi gente lo primero que vamos a hacer es salvar la oscuridad de aquí como siempre le digo y un poquito más harto de lo normal ahí vemos casi siempre cuando vamos a hacer un minfay lo sacamos de aquí del final de la ceja pero en esta ocasión va a ser más abajo y la curva va a ir subiendo ejemplo ahí ven miren si ven la curva si da en la altura lo que queremos es que quede con la oscuridad natural como tiene poco volumen y se supone que si le damos la oscuridad con la pintura cuando el cliente se bañe entonces va a volver a lo mismo entonces tenemos que tratar de conservar esta cantidad de pelo el degrade que vamos a hacer va a ser ahí a un dedo no más vamos a limpiar bien como siempre aquí podemos ver ahora procedemos con el 0.5 pero va a salir desde aquí miren ahí vemos aquí podemos ver están viendo que la parte de delante no la tocamos por lo menos con el 0.5 estamos hablando de que un comprimido si se está hablando de un corte comprimido usted no puede venir a pasar 70 peine tiene que hacerlo cortico dijimos que vamos a degradar un dedo entonces aquí que tenemos que tratar de hacer eliminar este borde con el cuchareo y que se conecte de una vez ahí usted no tiene el tiempo de que vaya a pasar otro número y otro por lo menos si está haciendo un comprimido de esta magnitud entonces procedemos con el 1 y aquí si ya le vamos a ir dando desde la parte de abajo y miren con el cuchareo ahí mismo que se vaya conectando este corte es a la mitad pero por la forma en que lo marcamos y como vamos degradando cuando está terminado da la sensación de que es un low face pero es a la mitad si usted se da cuenta la altura del degradado sube como una pulgada luego de donde se marca seguimos conectando miren con el cuchareo y vemos palanca hacia abajo por completo y le damos a un centímetro ahí mismo sin pasarnos como el cliente tiene un volumen no muy exagerado no tiene tanto tienen que saber que ese muñequeo tiene que estar al 100 porque en cualquier momento se hace un hoyo entonces si no control el muñequeo este corte no lo haga miren cómo cambia como sólo estamos utilizando el peine número uno es importante aquí miren donde donde marcamos el 0.5 es importante un centímetro darle bien pulir bien porque porque no vamos a utilizar el 0.5 no vamos a utilizar ningún otro peine es un comprimido yo le estoy mostrando esta técnica si ustedes creen que tienen que utilizar el 0.5 tampoco es algo prohibido ni nadie lo está ni nadie lo está mirando ni nadie se lo va a prohibir lo que pasa que mucha gente me dicen a mí yo menos peines más rápido ahí vemos miren cómo se conectó oscuridad se conectó de una vez aquí le quedó el volumen oscuro cuando mueve se nota que el volumen no es tanto pero así peinado miren eso es lo que se está buscando todavía no hemos eliminado aquí todavía falta todavía conectar un poquito más y ya miren cómo cambió como esta parte estábamos a utilizar bien oscura vamos a pulir bien pero con el 1 el 0.5 no lo pasamos si aquí hay mucho volumen miren en el aire pueden ir miren miren cómo se conecta a unos cambios de peine estoy con el 1 y toda esta conexión le estamos haciendo a pulso o con el cuchareo ahora procedemos en el 0 de la máquina combinar el 0 como el volumen no es tanto no podemos ir directamente con el 0 miren sino que aquí está graduado para que puedan ver y vamos a ir directamente a la primera línea y vamos a ir directamente a la primera línea para ver qué tanto volumen va quedando y saber cuál es el siguiente paso ahí vemos miren aquí no está el 0 por completo y ya está eliminando por como le dije en un pelo fino el volumen no es tanto no tiene el pelo tan pegado entonces ahí sí ya podemos sabemos cuál es el siguiente número lo ponemos a la mitad y le damos un centímetro más arriba por completo 0,5 y le damos hasta la línea donde empezó el 0,5 miren cómo se va conectando eliminamos por completo miren cómo va cambiando miren cómo va cambiando seguimos dándole ahí vemos miren cómo cambia quiero recalcarle porque hay muchas personas que que tienen 10 años cortando el pelo que te que ya tienen mucha experiencia y que de igual manera me siguen en instagram aquí en youtube yo subo un corte y lo primero que le digo si eres principiante o esto si usted lo sabe hacer de otra manera no lo critique al contrario de un comentario mira ese de esa manera me gusta pero yo igual lo se hace de otra forma aporte a los demás no sólo critique aporte conocimiento a los demás por qué porque al final de cada quien uno aprende algo de todo el mundo se aprende algo siempre le he dicho miren es muy importante lo que aquí miren manejar los niveles siempre aquí hay un sinnúmero de peine para degrado recuerda que cuando empezamos el corte lo marcamos como si hubiese sido un low fade y miren se convirtió en mi fade porque poco volumen y tenemos que ir degradando para lograr el efecto deseado ahí ven miren cómo cambió ahí el cliente se ve con un volumen normal se le ve negrito y aquí tiene el mismo volumen con el que vino se conectó el corte y miren cómo cambió ahora vamos a terminar de eliminar bien miren y cada vez que yo subo un vídeo aunque aunque sea de parecido el título créanme que no voy a subir el mismo contenido algo tiene diferente o ya sea el pelo ya sea la forma como vamos a hacer el corte ya sea la estructura pero algo tiene diferente entonces sigamos apoyando el canal que cada vídeo se aprende algo eliminamos bien aquí miren vamos repasando con el 1 este este corte se hizo con el peine 1 y con el 0 con ningún otro peine entonces para porque van a salir mucha gente diciendo no que eso es un low fade mi gente un low fade se marca bajo y la oscuridad no no puede pasar de aquí miren y miran dónde está la oscuridad miren si te ponen a pensar miren son cuatro dedos miren tres dedos desde donde se marcó al devanecido que difiere en esta parte la densidad de su frente la parte de la curva de aquí porque miren la mayoría de de corte casi siempre la curva está aquí aquí lo que pasa que todo el mundo tiene diferente forma ósea diferente entonces eso varía vamos a eliminar el rastro de abajo miren miren cómo cambió mi gente ahí tenemos un corte a la mitad comprimido mucho volumen y miren limpiecito sin pintura ni nada obvio que yo le voy a poner su pintura porque ustedes saben que yo soy fanático de eso pero cuando el cliente llega a su casa se baña y este es el resultado que va a tener que es lo importante que el cliente confíe en que la pintura es un plus no que le estamos arreglando el corte ahora vamos a proceder aquí a marcar la frente miren como le había dicho tiene la frente un poquito alta entonces usted que tiene que hacer usted lo que va a retocar a limpiar los pelitos que sobresalen porque muchas veces los barberos por querer hacer un cerquillo derechito le subimos el cerquillo altísimo y al cliente lo que le interesa es que se vea diferente no bese mal nada de eso no se lleva de la pasión de que no de que yo quiero hacer un cerquillo derechito miren eso es lo que se debe hacer una limpiadita aquí vamos a limpiar bien la parte de abajo para pasar la desvelladora miren ya la parte de atrás está degradada y conectada recuerdan lo que le dije que aquí adelante parece un low fade pero miren cuando lo ven de costado se ve que es un mid fade están viendo aquí está natural como le dije y conservó la oscuridad ahora vamos a pasar la desvelladora aquí vamos a desvellar lo vemos miren aquí está 100% natural y ahora vamos a darle los detalles voy a hacer un secado hacerle un peinadito y mostrarles el resultado final a ustedes vamos a eliminar por completo la línea guía que aunque en el teléfono no se vea mucho quedaba ya miren ahí si ya está eliminada ahí se eliminó por completo miren como cambió ese corte aquí estamos sacando un poquito de volumen ahí vemos con el peine y con el peinado vamos a eliminar los pelitos que quedan aquí y esto de aquí también ahí podemos ver miren ahí está natural como le dije por completo miren se mantuvo el volumen y ahora vamos a aplicarle un poquito del aerógrafo ¿para qué se le aplica el aerógrafo? una foto un contenido para resaltar el plus como siempre le digo miren miren el resultado miren ahí está completito natural aquí está ahí vemos en el costado miren miren como cambia y luego aquí miren ahí ahí pueden ver miren como cambió ya ustedes saben este fue el resultado del video de hoy espero les guste déjenme en el buzón de comentarios para el próximo video y seguimos activos miren miren como cambió volumen miren bien degradado completo miren miren